Lo más interesante aparte de la lógica culpabilidad sexual que sentía cuando yo era el joven del relato es que nada ha cambiado, soy, soy, en fin, han pasado años, yo entonces iba a un psiquiatra, ahora voy a otro seis psiquiatras más tarde y ya llevo tres mujeres y sigo sin tener mi vida amorosa solucionada aún me encantan las putas, ¿sabes? Yo, 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 para mí lo ideal es pagarlas, que te vengan a casa y no tener que discutir sobre Proust ni sobre cine ni... no sé lo que me ha pasado, ¿sabes? 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 Yo, 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 yo aún no he madurado y me siento, no sé, no es... es que veo a otros tíos de mi edad y, en fin, yo solo pienso en follarme a todas las mujeres que veo si veo a una mujer donde sea, en el banco, una desconocida si veo a una mujer en el autobús pienso, ¿cómo estará desnuda? ¿podré follármela? y es una locura, yo, yo, yo veo a tíos que conozco, que son abogados y médicos y tienen familia y casa y no, no, no son tan... en fin, es que el presidente de los Estados Unidos quiere follarse a todas las tías que, bueno, no sé es un mal ejemplo, ¿sabes? pero, 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 no sé, no sé mire, fíjese en Simone Wiesenthal, ¿quiso cepillarse a todas las camarutas de Europa? posiblemente no, pero... hábleme del homenaje que le hacen mañana oh, es una, es una chorrada, ¿sabes? pero, tiene gracia que la misma universidad que me expulsó hace años ahora quiera homenajearme ¿por qué le expulsaron? me expulsaron porque no me interesaba la universidad, ¿sabes? yo, yo quería ser escritor, lo único que me importaba era escribir no me importaba el mundo real, solo me importaba el mundo de ficción y, y, bueno, además intenté ponerle un enema a la mujer del decano y eso no les gustó, pero, en fin, lo triste es que, es que ir al norte del estado para, para que me homenajeen y tengo que ir solo, no tengo a nadie con quien ir además, es, en fin, bueno, no sé yo, 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 es que no puedo ¿no había pensado llevar a su hijo con usted? es, es que no me toca visitar a mi hijo y Joan es muy inflexible en eso, así que ¿acaso no le quiere cambiar el turno? eh, eh, ni siquiera se pone al teléfono ¿sabe? ella me odia y no sé, hace unos días por primera vez en mi vida he sufrido un bloqueo mental y, y eso para mí era desconocido empiezo relatos cortos y no consigo terminarlos no consigo meterme en mi novela ni a la de tres porque, eh, cobré un anticipo no sé, estoy, veo que tomo pastillas y más pastillas y medicinas